Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos al video del sorteo 3K Vamos a sortear dos de estas preciosas Vantam Que donó el amigo Rodolfo Rivera Fuentes, festejando los 3000 suscriptores del canal Les pido disculpas por la voz, hace 4 o 5 días que vengo con fiebre, vamos a hacerlo rápido Porque esto tiembla demasiado, vamos a ir al video del sorteo Ahí está, vamos a copiar el link Vamos a ir a la página de sortea 2 Se pega por acá Cargar comentarios Ahí vamos, este es el video de los 3K Video número 237, 146 comentarios, 146 comentaristas diferentes Por eso yo no les contesté, saben que siempre contesto Esto se está haciendo el 30 del 6 a la 1 y 38 Vamos a elegir 2 ganadores y 4 suplentes Para el caso de que alguno de los ganadores no se contacte conmigo O bueno, también que no haya cumplido con las condiciones de estar suscripto antes de la fecha del video O de haber comentado también la foto Porque veo que en la foto hay solo 103 comentarios contra 146 del video Les recuerdo que tienen que tener abiertas las suscripciones del canal para que yo pueda ver que ustedes se han suscripto Así que bueno, ahí va Suerte para todos Y ahí ha salido que los ganadores son El amigo Baltazar De Loco por las Suizas Que vive en los Estados Unidos El ganador número 2 Es el amigo Cricket Emilio Del que justamente acabo de subir una foto al sector comunidad hoy a la mañana Y bueno, los suplentes son Ignacio Martín Fernando Taravini Nahuel López Y el amigo Robito Hans Es el cuarto suplente Bueno, todos suscriptores conocidos que siempre comentan Es toda una alegría Felicitaciones a los ganadores Espero que se pongan en contacto conmigo Al correo que les voy a dejar en la descripción Que es, bueno, la mayoría de ustedes me han escrito alguna vez Abancarga1975.com.ar Así que, bueno, felicidades a los ganadores Y siendo la 1.40 del día 30 de junio Me despido de todos ustedes Hasta un próximo video Gracias a todos por estar del otro lado Y una alegría Escriban los ganadores Sus datos de contacto Bueno, un mail ya lo tengo Y nos vamos comunicando por ahí Para ver cómo hacemos efectiva la entrega Que lo enviará el premio El amigo Héctor Desde la Navajería de México Un fuerte abrazo a todos Gracias nuevamente por estar del otro lado Chau, chau, chau Gracias a todos